¡Vamos a dar un aplauso guacho para la Junior 2! Bueno, voy a decir los premios que tenemos para la Junior. Tenemos un corte de Portaro Barber, una grabación en TRG. Tenemos una grabación en Basilico de 2 horas, un beat de Druff, un beat de Lomo Trapping, un tatuaje de Lautas, un tatuaje y corte de pelo de WB Studio, y tenemos dos clasificaciones directas a la fecha por BM. ¡Vamos! 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 ¡Escuchemos, 20 segundos! ¡30 segundos! ¡Ven! ¡Listo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Felgurino! ¡Ven! 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 ¡Más Пом! ¡Ven! ¡Ven! Uacho van a ver que no van a pasar de ronda, requiero a la final pero no pasa una guacho, es una bronca. Guacho, no sé qué me dicen ustedes, yo quiero grabar pa' cumple por la grabación del mixte que debemos de la aleatoria con el compa. Guacho, esa era, era la larria, la primera para que la vuelta sea con más rimas. Ey yo, porque lo primero es todo improvisado y sale de descora para partirlo a esto que ni de onda le tiro algo. Ey yo, cero sinceramente para vos no tiro nada porque sos mi primo. Y guacho con vos, cero me la ligo, guacho no me limo. Solo sé que tira un par de truquitos con el skate, pero de ras guacho no le encuentro nada de sentido. ¡CAMBIO! ¿Quién va? ¿Mati? ¿Dónde está la gente? ¿Está buena fila guacho? ¡Vos! 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 Primero el disparo y vos elegiste la bala, así yo tiro un par de truquitos con el skate. Mirame haciendo free take y te voy a dejar re de cara, escucha mi pana. Que estos raperos para mí que ya ni contestan, al compas le doy una grabación, a mí un par de acote o un par de respuestas. Te voy a botar como yo rimo. Y sí, además que este solamente ya no rapea y no tiene labia. Le dijiste a él que quería su mumba, otro más que está en su zona de confort. Pero te están haciendo tres cuantos y la cara se ve y ahora ya no la cambia. Tengo una más, otra más por ahí me piden. Pero, ¿qué mierda más le puedo decir a estos dos pibes? Que su mente ahora es tan describe, que su rima ya no la exhiben. Y que se pasan la mitad de sus frutos días encerrados en el fucking ciber. Zack, aprovechá que tenés 30, guacho. ¡Voy para el pique! 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 Adiós sabe que quiere representar a su ciudad. Y si vas a vender humo entonces todos entremos en el juego que acá está. Me hablar de la zona de confort yo no la conozco. Soy un humano caminante donde siempre pensaron cosas antes. Y lo humano nunca conoció la comodidad. Y te va de todas, te va de todas. Queremos sacar un mixtail, puro freestyle! Tomalo como mixtail. Andate de ronda, andate en subte o en bonding o como vos quieras. Soy una quimera, así no me lo mato de frente. Es diferente, no me acuerdo si eran 40 o 30. No varía mi mente si. Son todo, voy por todo. Siempre corroboró. Yo conocí el cobre pero siempre me quedé con el oro Vos tenés una bala que tiene mi nombre Disparámela, te la mastico y te escupo plomo Si este rapero tiene oro, yo lo detono Cambio los tonos, los tópicos en el micrófono Vos no, bro, yo por vos no lloro Compa, te pensás que con esa rima yo me enamoro Vos no valés para nada El abrazo que me dio el fisura, así lo valió todo Y lo entendió todo también Y a mí no me importa, vos no te enojes por mí Humo, enojate con ellos porque ellos lo compran Estoy suelto, suelto y disuelto Nivel inexperto, pero nunca quise ser un experto Enseñé el efecto del afecto, de ser perfecto Y todavía no lo soy, soy incorrecto Me meto en el tiempo, cambio los rap completos Hablan mucho pero hace pocos esto Lo veo mal, me malinterpreto a mí mismo Rapeo mal en el ritmo, no tengo nada que tirarte Solo explicártela ¡Tiempo! ¡Un aplauso, macho! Tenemos instrumental para la vuelta ¡Un aplauso para el grupo, para el grupo! ¡Alto, Bill! ¡Un aplauso! ¡Tenemos los mejores y los mejores para el grupo! ¡Vamos, macho! 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 ¡Vamos, vamas y los Flint! No sé si soy en el bolsillo, me han quedado en esta patata acá Se enamoraron de chano, me canto en el orgullo Sé que lo más pescillao, me voy a hacer escala Y ahora va a ser tiempo para tratar de dividir los premios No sé si me da patata, sé mala chaca, no sé de chacha Pujete tu racha, pero no puseis la mía Porque sabe lo que te espera Mucho menos si ves una bomba y una fiela, si ahora es chacha Voy a mozarte rap y no lo sabré, papá Quieres que te la revuelta, si la de, te la voy a dar Puedo escuchar mi rap, yo dije que tenía una bala con el nombre de él Pero ajustaste la tuya, se ve que cazaste el flash Cuando te dijiste me di cuenta que voy a formarte Y yo voy a mostrar como es que es vital la parte Voy a decir que tiras por el trunquito con el K y quedo de cala Si me llevas los rumanes conmigo directamente se te cae Así de corta, guancho esto no aporta Ni las pistas, pero no lucen su propia ropa Y yo, porque hay más calaciano de otro yo Yo tengo las pistas eternas pero no las pongo porque las reveleo como un pollo Y yo, así de corta te coge el rostro Me queda la mierda en la última para apuntar a mi monstruo Que tengo adentro, lo sigo presente Y que salga mi compa guacho de aquí que va a ser chico ¡Gracias! Este rap aparece y no la concreta En el rap tampoco la respeta Con el compita vamos a dividir el premio Pero después la BDM vamos a dividir el sueño ¡Gracias! 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 Pienso con la izquierda pero piso con la derecha Más diferente de pensamientos, de política No le hables porque si no no te matas la crítica ¡Bien! ¡Pon un aplauso para el final de la serie de todos y todos! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Jurado! ¡Jurado a la fecha de la cuenta de 3, 2, 1! ¡Muy, muy, 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 muy!